Y con ustedes, Reginaldo Ramos Mi vida pertenece solo a ti A ti mi señor, a ti mi señor Desierto he pasado y tú me has ayudado ¿Cómo no confiar en ti? ¿Cómo no confiar en ti? En la angustia y aflicción me he encontrado Y no he querido seguir Pero siempre llegas tú a tiempo Y me dices confía en mí, confía en mí Mi confianza en ti está Solo en ti está Tú eres mi salvador En ti hay salvación Mi vida pertenece solo a ti A ti mi señor, a ti mi señor Desierto he pasado y tú me has ayudado ¿Cómo no confiar en ti? ¿Cómo no confiar en ti? En la angustia y aflicción me he encontrado Y no he querido seguir Pero siempre llegas tú a tiempo Y me dices confía en mí, confía en mí Mi confianza en ti está Mi confianza en ti está Solo en ti está Tú eres mi salvador En ti hay salvación Si hay un estudio Si hay un estudio Si hay un estudio Si hay un estudio